¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? Luego de ganar las elecciones presidenciales el pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador tuvo que esperar 153 días para vivir este momento, sin duda el más importante de su carrera política. Como dice el dicho, no hay fecha que no llegue, ni plaza que no se cumpla, y hoy comienza la llamada Cuarta Transformación de México. Andrés Manuel López Obrador es ya oficialmente el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y gobernará en el período 2018-2024, siendo el primer presidente de izquierda, y representante de un partido político distinto al revolucionario institucional. El presidente constitucional, PRI, o Acción Nacional, PAN, alrededor de las 9 horas se abrió sesión para la asistencia de los legisladores. Posteriormente se procedió a las diferentes intervenciones parlamentarias. López Obrador 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 López Obrador